Música 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 Ah, este es el de las fogonetas Música Quisimos la de esa vez que nos conocimos tan románticamente A ver ¿Quiénes son los conductores, Primo? Pues yo Vale, ahora navegación, ¿no? Vale Es que tú eres un poco tonto para ser conductor No sé ¿Cuál cogemos, tío? El coche El turista de vacaciones, Primo Aquí en Mallorca A ver, la bici no, ¿verdad? Vamos a coger la bici Vale, voy a venir a navegación Fulgoneta Vamos para allá ¿Quién voy yo? ¿Quién voy yo? Conductor, conductor, ¿quién es conductor? Vale, vale, ya voy Claro Vale, a ver Yo sin navegar Vale, vale, ya está A ver, ahí A ver, a ver A ver A ver Vale, derecha A ver A ver A ver La primera La primera Lo que pasa es que estamos en los Si, la próxima a la izquierda Hay Hay que salir de aquí de las casas A ver 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 A la izquierda Vale, recto, recto Aquí, por aquí, por aquí, por aquí Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Sigue recto Aquí, hay que ver Vale, a ver Es que A ver A ver A momento A ver A ver No se quita esta Ahora Vale A ver Una foto Vale Ya está Ese ya está Vale Ahora A con la otra Vamos a ver Vale, por aquí, por aquí Aquí tenemos una Rato, rato 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 Hola Rato Esta Esta ureste Rato 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 Tenemos una Tenemos otra Por ahí Pero la Aguant Vamos a por esta Vamos a por esta Que está lejos Rato 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 Subimos Subimos Rato 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 Sigue, por aquí Esta es la Lata La que te viene A la Lata Esta Rato La tenemos aquí, la tenemos aquí, gira, 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 gira. Mira, mira, aquí, 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 aquí está, aquí está. Vale, eh, 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 ya está, vale. Ehhh... Jejejejejeje. Vale, la tenemos una de atrás. Aquí, aquí, izquierda. ¡Mierda! Esta, 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 esta. Vale, recto. Sigue, 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 sigue. ¿No? ¿Dónde vas? Hay que volver. Ehhh... Izquierda, izquierda, sigue por la izquierda, aquí. Vale. Ya, recto, sigue, sigue, sigue recto, sigue recto. Sigue, sigue recto, sigue, sigue. Sigue, sigue recto, sigue, sigue. No te digo, no te digo cuando gira, ahora. Vale, ehhh... Sigue un poquito. Sigue, 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 sigue. Esta... A la izquierda, esta a la izquierda. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Vale, seguimos recto. Tuto, tutu, tutu, tutu... Tu, lululululu... Tu... Seguimos, seguimos... A ver... Madre mía, qué vuelo. Hemos hecho el Superman y el Spiderman. A ver... Si aqui. Sigue, 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 sigue. Vale. Esta a la derecha. Esta, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Vale... La tenemos, hay que seguir recto y la tendremos, un poquito, ahí, ahí ya está, vale, ahí está, ya está, ahí, espérate que me pongo esto, a ver, vale, vale, nos queda una, a ver, cuál queda, dónde está, tío, vale, vuelve, 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 vale, a la izquierda, a la izquierda, bajamos, bajamos a las, tercera, cuarta, quinta, seguimos recto, vale, bueno, seguimos recto, ahí, seguimos, 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 ahí, vale, seguimos para adelante, sigue, 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 me decía ella, vale, aquí, eh, no está, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la derecha, aquí, 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 aquí está, aquí está, vale, nos ponemos detrás y ya, a ver, a ver, no está, no está, no la veo, tío, aquí, vale, aquí, vale, ya está, vale, ahora no sé qué mandarle, el cual tenemos que recoger luego la foneta, a ver, ya está aquí a ver cuál es, no está, a ver, vale, ya lo ha marcado a ver, 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 a ver a ver, 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 a ver vale, vale, me bajo el apillo, para, para, para vale, hola señor, cómo está, me gusta su, no, no, ¿dónde vas? mira, 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 vale, venga, 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 afuera, afuera, hombre, venga mira, 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 el camión, tío, que me atropella, a ver, ¿a qué le pasa? va, con la puerta abierta, tío mira, salta por encima del coche por ahí a ver, por aquí Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre mía, que poco que puede este el camión, tío. Que lento que es el camión, Madre mía, oye, los coches se cruzan, tío. Esto no coge nada, Madre mía, Madre mía, a ver, llegamos, venga, que llegamos, que llegamos, Tengo un C4 pegado aquí en el coche, me habéis pegado un C4 al camión, me voy a explotar, que broma, que broma, que broma, que broma, a ver, va, entra ya, y ya está hecho, ya está, ya está, ya está. El transponder debería volver aquí. Vaya camiseta que me han puesto de, 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 de loros, tío, ahí, de palmera. Cuando lo puedes, lo tomas a Lester, hombre. Mira, 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 mira. ¡Suscríbete!